Quiero compartirle una palabra, amado, en el libro de Ezequiel, capítulo 47. Gracias, mi corazón. Gracias. Equipo, ¿quieren sentarse? Gracias a cada uno de los servidores, a los chicos que están coordinando todas las actividades, Cristian, Macarena, Janina, a cada uno de los chicos de UJIERE que están sirviendo, de seguridad, que están haciendo todo un esfuerzo para que todo esto pueda salir bien y que ustedes puedan estar cómodos. ¿Cuántos se sienten cómodos con el fresquito del aire? Oh, denle un aplauso al Señor porque Dios es fiel. Dios es fiel. Amén. Dice la palabra en el libro de Ezequiel, en mi visión el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Ezequiel 47, versículo 1, estoy leyendo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la puerta sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Repita conmigo, hasta los tobillos. Me dio otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta la rodilla. Repita, hasta la rodilla. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura. Repita conmigo, cintura. Luego me dio otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiado para atravesarlo a pie. Yo quiero que entiendas, en este congreso Dios te está por meter en el río de la unción. Te está por llevar a tener invasión de una manera explosiva. ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos vinieron a buscar eso? ¿Cuántos están deseando eso? Mirale al de al lado y decirle, prepárate porque Dios te está por meter al río de la unción. No vas a salir de la misma manera. No vas a volver de la misma manera. Dios te está por aceitar. ¡Oh, Señor! En el nombre de Jesús. ¿Lo crees? Ahora, quiero que entendamos esto. Los seres humanos no fuimos preparados, no tenemos la capacidad para nadar. Sería, ¿cuántos saben nadar acá? Levánteme la mano, los que saben nadar. 20% saben nadar. El otro porcentaje no lo saben. O saben más o menos. Y una de las cosas que necesitamos en invasión es aprender a fluir en el río de la unción. Aprender. ¿Usted quiere que invasión funcione en su ministerio? Si usted no se mete al río, no va a funcionar nada. Mirale al de al lado y decirle, prepárate porque te voy a empujar. Decirle, decirle. Prepárate porque te voy a empujar al río. Amén. Cuando hay alguien que se desenvuelve bien en el agua, usted dice, wow, este realmente es sobrenatural porque puede nadar y hace cosas muy lindas. Y hay tres, ahí habla de cuatro medidas donde la persona podía estar. La primera medida dice hasta los tobillos. Repita conmigo, hasta los tobillos. Y hasta los tobillos eso representa que solamente un 10% de la persona está en lo sobrenatural y el otro 90% no lo está. Gente que entra, pone el pie y sale del agua. Y así las cosas no funcionan. No te va a funcionar invasión. Si vos decís, yo quiero aplicar la visión de la casa. Y no te va a funcionar la visión de la casa si solamente lo metes hasta los tobillos. Dios hoy quiere meterte todo. Mirale al de al lado. Hoy vas a ser metido al agua. Ya le pedí a los muchachos que traigan varios baldes de agua acá y vamos a tirarle agua. No, 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 tranquilo. Pero hoy Dios quiere meterte todo. Segundo, dice que el agua le llegaba hasta la rodilla. Es decir, un 25% en lo sobrenatural y el otro restante estaba realmente en lo natural, en lo lógico. Cuando vos estás hasta los tobillos o cuando estás hasta la rodilla, es muy fácil salir a la costa. Es muy fácil huir. Es muy fácil salir de ese lugar y Dios no te quiere. Escuche, Dios no quiere sacarte, Dios quiere meterte. Mirale al de al lado. Dios no quiere sacarte, Dios quiere introducirte más, involucrarte más. ¿Cuánto me están entendiendo? Luego, la tercera dimensión dice que habla que el agua estaba hasta la cintura. Es decir, 50% en lo sobrenatural, 50%. Gente que fluye en milagro, gente que fluye en sanidad, gente que fluye en alguna área, pero todavía no está viendo el fruto, todavía no está viendo el crecimiento, todavía no está viendo la multiplicación. Acá hay pastores, escuchen, que no vinieron solos, trajeron su equipo. Estuve viendo a la gente de esquina corriente, eran como 80. El pastor Gustavo Medina son como 90. El pastor Juan Carlos Mar, que por ahí estaba, por ahí ya lo vi, allá está Juan Carlos. El pastor Juan Carlos, a ver la gente de Rosario, levante la mano, mire, mire la cantidad de rosarinos. Bueno, tenemos que introducir a la gente al río de Dios, mientras que vos no involucres a la gente al río de Dios. No pretendas que ellos piensen igual que vos, no pretendan que ellos se jueguen como vos, no pretendan que ellos hagan cosas que vos querés que hagan. ¿Cuánto me están entendiendo? Mirele al que está al lado, dígale, a vos te están hablando, no te hagas loco. Pero después hay otro nivel, y otro nivel es cuando uno comienza a nadar en el río. Y cuando vos comienzas a nadar en el río, y les voy a contar una anécdota. Yo era adolescente, y nos juntábamos y íbamos, y no conocía a Cristo. Y cerca de mi casa hay un río que es muy caudaloso, es muy peligroso. Realmente hay muchas personas que perdieron la vida, se ahogaron en ese lugar. Porque se largaban al río sin nada. Y preventivamente, en el río Bermejo se llama, yo siempre me largaba con algo. Yo llevaba una madera, algo, preventiva. Por más que sabía nadar, lo colocaba porque eso me ayudaba a que flote. ¿Se entiende? Y necesitamos entender algo, el Señor te quiere meter en el río de la unción. ¡Wow! Y vas a comenzar a nadar, vas a comenzar a hacer cosas que nunca habías hecho en tu ministerio. Invasión va a ser explosivo este año en tu ministerio. Yo lo creo, prepárate, vas a ganar muchas almas. Prepárate porque vas a ver crecimiento. Prepárate porque muchos van a comenzar el proceso. ¿Cuántos lo quieren? Mire, y yo le quiero dar, compartir varios beneficios de meternos en las profundidades de Dios. En las profundidades. ¿Vos querés que sea explosivo? ¿Cuánto quieren que sea explosivo o invasión en su ministerio? Si no te metés, mirale al de al lado. Si no te metés, decíle. Si no te metés, yo te voy a empujar, decíle. Hoy hay a gente que le están por bajar de la barca. ¡Oh, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret! Mirale al de al lado. Tengo una gana de empujarte a vos, decíle. Ponga, ponga, busca una víctima. A vos, dígale. A vos, a vos, a vos, a vos. Mire, estoy salteando. Quiero hacerlo más rápido porque quiero ministrar. Y cuando nosotros comenzamos a fluir y comenzamos a nadar en el río, van a comenzar a suceder cosas sobrenaturales. Tu nivel de unción va a ser muy alto. Vas a comenzar a ver que tus enseñanzas van a ser diferentes. ¡Wow! Tu predicación va a ser diferente. Tu manera de orar va a ser diferente. Tu manera de ministrar a la gente va a ser diferente. Tu manera de impartir las cosas de Dios va a ser diferente. Cuando vos te das cuenta, cuando alguien está en el río de Dios, sus palabras tienen un peso diferente. Su manera de ministrar tiene un peso diferente. Su manera de evangelizar tiene un peso diferente. Vos te das cuenta cuando hay alguien que está en el río de Dios, ama las almas de una manera desmedida. Desea que las almas puedan correr a Cristo. Y invasión, una de las cosas que produce invasión es que las almas puedan ser alcanzadas por el Señor. Hay beneficios por meternos al río. Mirale al de al lado y decirle, hay beneficios por estar en el río. Y mire, quiero compartirte varios beneficios. Mire, las consecuencias de fluir en el río. Versículo 6, me preguntó, hijo de hombre, has estado observando. Después me llevó de regreso por la orilla del río. Al volverme sorprendió ver muchos árboles. Repita conmigo, muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Cuando vos fluís en el río de Dios, vas a ver muchos árboles. Repita conmigo, voy a ver muchos árboles. Quiero decirte algo, que en la medida que vos te metas al río, las manifestaciones de Dios van a ser tan grandes y tan poderosas. Pero, ¿qué representan los árboles? Los árboles representan liderazgo. Prepárese porque van a levantar muchos obreros. Cuando vos te metes al río de Dios, la gente comienza a comprometerse. Cuando vos te metes al río de Dios, la gente quiere hacer cosas que otros no lo van a hacer. Cuando vos te metes al río de Dios, la gente va a estar dispuesta a jugarse por... Aleluya. Mirále al de al lado, vas a levantar pastores, vas a levantar líderes, vas a levantar mentores, vas a levantar más hombres de Dios. Porque cuando lo metes al río de Dios, la gente quiere compromiso. La gente entiende las cosas de una manera diferente. ¿Vos querés ver a alguien que no está en el río? Lo primero que quiere hacer es huir al compromiso. ¿Vos querés ver a alguien que no está en el río de Dios? Vos le decís, ¿querés hacer invasión? No, no, no. Pero hay alguien que está en el río de Dios y dice, dámelo. Lo vamos a comer como a pan. Oh, Dios está con nosotros y lo vamos a alcanzar. Vamos a hacer cosas que nunca habíamos hecho. ¿Cuánto me están entendiendo? Necesitamos meternos al río de Dios. Repita conmigo, me voy a meter al río de Dios. Si vos no estás fluyendo en el río de Dios, es imposible que veas muchas personas levantarse a tu lado. Si vos estás fluyendo en el río de Dios, la gente se va a levantar a tu lado. Obreros, mirále al de al lado, obreros. Una de las marcas de esta invasión 2024 es que Dios te va a rodear de valientes y de conquistadores a tu lado. ¡Wow! Yo no sé si hay alguien que está recibiendo. Dios te va a rodear de valientes y de conquistadores. Acá en este lugar hay un portal del cielo abierto. Pero también hay un río con un abrevadero para que muchos pastores traigan sus ovejas a beber. Oh, prepárese porque usted se va a levantar como un gran hombre de Dios. El más pequeño de ustedes vendrá a ser mil y el más grande una nación poderosa, dice la palabra de Dios. Créale al Señor, aleluya. La falta de hijos espirituales de siervos de Dios es una señal de que usted no se está metido en el río. ¿Escuchó? La falta de hijos espirituales, de líderes, de obreros, es una señal de que no estás metido en el río de Dios. Hay otro beneficio. Hay otro beneficio. Hay varios beneficios que me bendijo este Ezequiel. Mire, versículo 8. Entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente. Escuche esto. Atraviesa el desierto y desemboca en el valle del mar muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del mar muerto se vuelvan puras y dulces. ¡Uepa! ¿Alguien de acá fue a Israel? ¿Cuántos de acá fueron a Israel? En el mar muerto no hay peces. En el mar muerto no hay nada de eso. Pero qué... No, 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 no concuerda la palabra esta. ¿Cómo? Pero si no hay... Yo quiero que entiendas. Cuando vos fluís en el río de Dios, tu ministerio va a tener frescura. ¡Ay, ay, ay! Tu ministerio va a comenzar a desarrollarse de una manera nueva. Cuando vos fluís en el río de Dios, Dios va a tener una renovación en tu ministerio, en tu célula, en tu casa de paz, en tu liderazgo. ¿Hay alguien que lo quiere? ¿Usted lo quiere realmente? Vas a comenzar a experimentar una frescura especial. En otra versión dice, habla de frescura. En otra versión de la palabra habla de aguas frescas y potables. Los ríos... Van a cambiarse por agua al dulce. ¡Uy, uy, uy! ¿Cuánto me están entendiendo? Estoy saltando muchas cosas, pero no importa. Tus sermones van a ser diferentes desde ahora. Las palabras que vas a compartir, las enseñanzas van a ser diferentes. Van a traer refrigerio a las personas. Cuando hay una persona que está fluyendo en el río de Dios, Dios cambia lo muerto en vivo. Hay cosas que van a resucitar en este tiempo en tu ministerio. Parece que usted no está creyendo, che. Otro beneficio. Mire lo que dice, verso 8. Y me dijo, estas aguas salen, esto en Reina Valera, a la región del oriente y descenderán a la daba y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Cuando usted fluye en el río de Lonción, meterse en el río de Invasión, eso va a traer sanidad. Una de las señales de que alguien está en el río son las sanidades. Prepárese porque este año va a experimentar sanidades que nunca vio. ¡Wow! Yo no sé si usted está entendiendo. Sanidades que nunca vio. Prepárese porque usted va a comenzar a experimentar. Milagros que nunca había visto, usted va a comenzar a experimentar. ¡Oh, Señor! Gente que tenía, tuvo un accidente y se le quebró en varias partes el cráneo. Usted solamente va a ir a ungir creyendo a Dios y Dios va a restituir todos los huesos. Dios va a sanar. Y no le estoy contando algo que no me pasó porque lo he visto personalmente. Fuimos a orar, así era la cabeza de un chiquito. Y lo cuento muchas veces. Porque hasta a mí me impresionó. Estaba quebrado en siete partes el cráneo. Pero cuando vos fluís en el río de Dios, hay milagros y sanidades que nunca habías visto que van a acontecer. Hoy en el río de Dios, hay gente que hoy se va a meter al río. Y prepárese. Los milagros, la señal y los predijos que visten, no son nada comparado con la gloria venidera. Lo que Dios va a hacer en este tiempo, va a ser mayor de lo que antes no habías hecho. ¡Va! ¿Lo creen? Prepárese. Vienen milagros sobrenaturales, sorprendentes para tu vida. Tu ministerio va a experimentar sanidad. ¿Cuántos lo creen? Enfermedades terminales, enfermedades difíciles. Todas esas señales son porque usted está fluyendo en el río. Decir al de al lado, ¿hasta dónde estás metido? Preguntale, ¿hasta dónde estás metido? Decirle. Hay personas que quieren estar hasta los tobillos, otros hasta la rodilla, otros hasta la cintura. ¿Cuántos quieren nadar en el río de Dios? Yo hoy necesito meterme al río de Dios. Mire lo que dice el verso 9. Otro beneficio. Y toda alma viviente que nadare por donde quiere que entraren estos dos ríos, vivirá. ¡Wow! Cuando vos fluís en el río de Dios, en el río de la unción, cuando vos fluís en la invasión, vas a comenzar a experimentar vida. Repita conmigo, voy a experimentar vida. ¡Wow! En la versión NTV dice, vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. ¡Oh, Señor! El río siempre trae vida. ¡Wow! Vas a llegar a una casa donde había platos voladores, se tiraban con todo, era un desastre la casa, pero Dios va a traer cambio en ese hogar. Dios va a traer vida en ese hogar. Matrimonios que estaban divorciados, Dios va a traer vida y va a restaurar esos matrimonios. ¡Wow! Personas que habían perdido toda esperanza, Dios va a traer vida en ellos. ¿Cuántos me están entendiendo? Mirar al de al lado, tenés que meterte al río, no te queda otra. La vida es una señal de que la presencia del Espíritu Santo está en ese lugar. Van a comenzar a cobrar vida, cosas que estaban muertas, cosas que estaban como paralizadas. Hay obras acá que estaban paralizadas. Hay varios pastores de México que vinieron, están el pastor Enoch acá. Pastor Enoch, usted vino para meterse al río. Ustedes vinieron para meterse al río. Hace tres días orando Dios me mostró que se van a meter al río. Y va a venir un rompimiento en Tijuana, va a venir un rompimiento en esa ciudad. Va a venir, va a venir, va a venir, va a venir. Acá hay pastores que dicen, escuche, yo necesito recursos para terminar mi iglesia. O si vos te metés al río, mira, una de las señales que trae el río trae vida. Prepárese porque se van a soltar recursos desmedidamente. O yo no sé quién está construyendo. O dice, yo quiero construir, estoy pensando en edificar algo más grande. Viene vida y vida en abundancia. Va a comprar más sillas, va a comprar más bancos, va a comprar más pantallas, va a comprar más cosas. Hay alguien que lo cree. Estamos viendo. Otro beneficio, mire, otro beneficio. Verso 9. Vivirán cantidad de criaturas por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el mar muerto, en el lugar donde no crece nada. Pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Cuando usted se mete al río de la unción, al río del espíritu. Cuando usted se mete al río de invasión del amor de Dios. Usted va a comenzar a experimentar frutificación y multiplicación. Repita conmigo, frutificación, multiplicación, prosperidad. Wow. Vienen muchos peces. Oy, oy, oy. Vienen muchos peces. ¿Cuántos quieren peces? Almas. Los peces son almas. Wow. Tu iglesia te va a quedar chica. ¿Cuántos están felices porque están con 50 miembros hace 40 años? Nadie. No, yo soy feliz. No, no, no. Te puedo asegurar que todos los que estamos en este lugar y pastores que están conectados, que están viendo, no desean estar en la misma condición. Necesitan crecer. Porque hay una insatisfacción dentro de su corazón que le dice, no, 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 no. Todavía hay muchas cosas por hacer. Todavía tenemos que llevar con el mensaje del Evangelio a más personas. Cuando usted fluye en el río de la Unción, vas a comenzar a experimentar vida. Wow. Familias van a ser restauradas. Hogares van a ser restaurados. Pero una de las mayores cosas va a haber salvación en sobremanera grande. Este año va a ser un año de la doble frutificación para usted. Wow. 2024 va a haber doble fruto. Mírele al lado, dígale, va a haber doble fruto. Dios le está por restituir cosas que habían perdido años. Oh, Señor, yo creí que ibas a patear, saltar, dar gritos de júbilo, algo. Dios va a traer restauración en todo, vida y vida en abundancia. O sea, escuche, voy terminando. Fluir en el río de Dios va a traer mucho trabajo. Repita conmigo, mucho trabajo. Mire lo que dice en el verso 10. Habrá pescadores a lo largo de las costas del Mar Muerto, desde Engadi hasta Eneglain. Todas las costas estarán cubiertas de redes secándose al sol. El Mar Muerto se llenará de toda clase de peces, igual que en el Mediterráneo. Wow. Multitudes de peces van a venir. Van a venir muchas almas, Pastor. Van a necesitar más músicos. Oy, oy, oy. Van a necesitar más mujeres. Sí, 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 sí. Va a haber más trabajo. Oh. Los retiros van a necesitar más tiempo para dedicarle tiempo a los retiros de sanidad interior y liberación. Porque van a ser tantas las almas que van a venir. Familias enteras se van a entregar al cuerpo de Cristo. Oh, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuánto me están entendiendo? Va a haber una cosecha de almas extraordinarias. Gente que va a ser liberada y quitada de las garras de Satanás. Usted tiene que entender esto. Necesitamos fluir en el río de Dios. La gente no fluye en el río de Dios. Entonces, no ve, ve como el trabajo, como algo malo. Pero cuando vos estás fluyendo en el río de Dios, vos sabés que lo que tenés que hacer es muy importante. Porque va a afectar a muchas familias, a muchos hogares, a muchos matrimonios, a muchas personas. ¿Cuántos de acá quieren meterse al río de Dios? Vinieron y dijeron, no, 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 yo quiero algo mayor. Yo quiero algo mayor. Levánteme la mano, levánteme. Líderes, pastores. Yo quiero algo mayor. ¿O estás conforme con lo que tenés? No, hermano. Nosotros no estamos conformes. Queremos más. Esto es chiquito comparado a lo que Dios nos está por dar. Wow. Queremos, mirá al lado, queremos más. La gente se conforma con poco, no te conformes. Dios te quiere dar mucho más abundantemente de lo que estás pidiendo y de lo que estás entendiendo. ¿Cómo nos metemos al río de Dios? Mirá al lado, tenés que meterte al río. La oración y el ayuno nos meten al río de Dios. El compromiso nos meten al río de Dios. Tu nivel de compromiso con Dios debe ser mayor. ¿Querés meterte al río de Dios? Sin compromiso no creo que puedas entrar al río de Dios. Por eso hay mucha gente que está solamente hasta los tobillos. La responsabilidad va a ser mayor. A mayor responsabilidad, menor derecho. Uy, uy, uy. Tus derechos van a ser menores cuando más te metas al río de Dios. El buscar a Dios, oh, te mete al río de Dios. El servicio te mete al río de Dios. Tu manera de servir. Cuando evangelizamos, cuando visitamos personas. Nos meten al río de Dios. ¿En qué nivel estás? Quiero preguntarte. ¿En qué nivel estás? ¿Hasta los tobillos? ¿Hasta la rodilla? ¿Hasta la cintura? ¿O estás nadando? Estás nadando. Cuando vos nadás, yo agarraba ese palo para pasar ese río. Y nunca salía derecho. Por más que yo quería ir acá derecho a la puerta 3. El río me llevaba a lugares donde yo nunca aspiré. El río me hacía hacer cosas que yo nunca había aspirado. Y había llegado a lugares donde nunca había llegado. No pretendas. Dios hoy te está por romper planes. Dios hoy te está por romper paradigmas. Porque Él te quiere llevar al lugar que Él quiere. No al lugar que vos querés. El río de Dios te va a tomar y te va a llevar a lugares donde vos menos esperas. Y Dios va a hacer algo maravilloso. Tu ministerio va a comenzar a explotar. Hoy quiero hacer un llamado a gente que dice, yo quiero meterme al río de Dios. Yo estoy desesperado y quiero entrar al río de Dios. Vuelvo a repetir. Acá hay un portal del cielo abierto. Pero también hay un río de Dios que está abierto para gente que dice, yo quiero meterme al río. Pastor, usted dice, estoy conforme con lo que tengo. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Yo creo que Dios no quiere dar mucho más. Dios no quiere dar mucho más. Dios no quiere dar mucho más. ¿Querés venir a meterte al río? ¿Querés venir a meterte al río? Vení, 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 te invito. Vení, 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 metete al río. ¡Wow! Decirle, Señor, yo quiero hoy fluir en el río de función. Quiero meterme a algo nuevo, Señor. Necesito entrar a algo mayor. ¡Wow! ¡Wow! Pastor Noel, usted vino. Pastor Noel, usted vino para meterse al río. Tu ministerio desde hoy va a ver algo trascendental. Va a ser algo explosivo, varón de Dios. Va a ser algo explosivo. Va a ser algo explosivo. Quiere meterte al río. No te preocupes si llegas al altar. Yo tengo que ir. Yo necesito meterme. Yo necesito estar en el río de Dios. Yo necesito estar en ese río. Yo necesito estar en ese río. Te serviré en medio de la batalla. Ahí donde estás, decile. Señor, si estabas hasta los tobillos, le decís, Señor, perdóname por argumentarme. Te serviré. Perdóname por meter excusas. Pero hoy quiero meterme al río. Tomá mi mano y meteme. Así como hiciste con el sequiel, meteme, Señor. No importa si son 500 metros, si son 2.000 metros, pero quiero meterme al río. Wow, siento que hay algo nuevo que se está soltando. Hay algo nuevo. Oh, Pastor Víctor, Dios, te está incendiando. Viniste a meterte al río. Vinieron a meterse al río. Vinieron a meterse al río. Hay una insatisfacción en su corazón por algo nuevo. Hay una insatisfacción por algo nuevo. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. Hay en este mismo momento una unción de sanidad que se está soltando. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Se está soltando. Tomala, tomala, tomala. Tomala, tomala, tomala. Tomala, tomala. Recibí, recibí, recibí. Se te está revelando invasión. Invasión no funciona cuando vos estás hasta los tobillos. Y invasión funciona cuando te metes completo. Cuando te entregás completo. Cuando decís, no, 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 no. Yo y mi casa completo. Yo y mi familia completo. Yo y mi ministerio completo nos metemos. Ahí funciona. Wow. Recibe, 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 recibe. Wow, Dios te está renovando. Dios te está trayendo refrigerio. Pastores que sentían. Dios está trayendo sanidad a pastores que estaban con problemas de salud. Meterte al río de Dios. Cambia tu vida. Cambia tu ministerio. Cambia tu vida de una manera especial. Recibe en el nombre de Jesucristo. Recibe en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Metete al río. Dios te va a pedir que hagas cosas que nunca habías hecho. Dios te va a pedir que hagas cosas que nunca habías hecho. Porque Él te quiere meter al río de la unción. Él te quiere meter al río de su unción. Oh, métete, 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 métete. Métete. Dios te está por meter al río de la unción. Oh, ese rosarino que está allá. Dios te mete al río de la unción. Dios te mete al río de la unción. Oh, recibe. Wow. Pídele, 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 pastor. Pídele, pídele, pídele. Wow. Uruguay va a experimentar algo nuevo. Uruguay va a experimentar algo nuevo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gente de Paraguay. ¿Qué vinieron? No vinieron a invertir. Vinieron a meterse al río. Vinieron a involucrarse. Vinieron a meterse completamente. Oh, Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Se van a levantar obreros. Se van a levantar líderes. Se van a levantar mentores. Se van a levantar pastores. Se van a levantar. Se van a levantar. Recibe, 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 recibe. Ahí está. Adóralo al Señor. Adóralo, adóralo, adóralo. Todo lo que tengo. Wow. Se te está reteniendo y paseando. 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 Recibe. Se te serviré. Ah, ah, ah. Me dio la batalla. Tu mano me levanta Y te daña de servir Te serviré Por todo lo que tengo